Se reunieron en el centro de Gerson para denunciar la ocupación rusa, pero las fuerzas de Moscú respondieron con gases lacrimógenos y disparos, lo que obligó a los manifestantes a huir. Gerson cayó en la primera semana de la invasión de Rusia a Ucrania, pero sigue siendo la única ciudad importante capturada por Moscú hasta ahora. El ejército ucraniano sigue estableciendo una dura resistencia, estancando el avance de Rusia. Hemos visto indicios de que los ucranianos están yendo un poco más a la ofensiva ahora. Han estado defendiendo de manera muy inteligente, muy ágil, muy creativa en lugares que creen que son los lugares correctos para defender. Algunos funcionarios occidentales pronosticaron que la capital ucraniana caería dentro de las 72 horas posteriores al inicio de la invasión, pero casi un mes después Kiev todavía está fuera del alcance de Rusia. Los intentos de Moscú por rodear la capital se han visto obstaculizados por los contraataques del lado ucraniano. El martes, las fuerzas ucranianas expulsaron a las tropas rusas del suburbio de Makariv en Kiev, lo que les permitió retomar una vía clave al oeste de la capital. Mientras tanto, Moscú dice que capturó parcialmente los suburbios del noroeste de Bucha, Ostomel e Irpin. En el sur, siguen cayendo bombardeos sobre Mariupol. Buques de guerra rusos atacan el puerto estratégico desde el mar de Azov. Las fuerzas de Moscú también tienen sus ojos puestos en el crucial puerto de Odessa, ubicado en el Mar Negro. Pero por el momento, las tropas están estancadas en Mikolai, a unos 130 kilómetros del puerto. Funcionarios de inteligencia estadounidenses estiman que la parte rusa ha perdido 7.000 soldados desde el comienzo de la invasión, un gran número en comparación a los 4.900 soldados estadounidenses que murieron durante la guerra en Irak, que duró ocho años.